Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Mario Maker Por fin vuelvo a traer Mario Maker al canal, perdonad por haber estado como un mes sin subir Mario Maker Pero era por razones de muchísimo peso, estaba de mudanza Este juego tenéis que entender que es un juego que altera mucho Y cuando digo mucho es... Mucho Así que no era imposible, o sea, no podía traer Mario Maker con el estrés que tenía de toda la mudanza De absolutamente todo, era horrible Así que como ya estoy instalada en el nuevo piso puedo volver a traer Mario Maker Vale, vamos a buscar niveles porque he estado viendo que me habéis mandado bastantes niveles Estoy un poco nerviosa porque no sé si me entrarán ganas de mataros o qué Pero bueno, vamos a ello Vale, aquí tengo un nivel que pone Rampage De Sakura Maker que me dice Hola, espero que puedas echarle un ojo a mi nivel Saludos desde México, espero que no te desesperes Sakura, gracias por el nivel Veremos a ver lo que me encuentro aquí Intentos con éxito de 933 personas Solo 7 se lo han pasado Sakura, Sakura, ahí tenéis la ID por si queréis echarle un ojo Vamos a ello Rampage, no me acuerdo de los controles de Mario Maker Así que veremos a ver Yo voy a correr No, 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 no Ya no llego Me la juego No, no, no No, no, pedazo de tonta Ostias Demasiado salto hay ahí Vamos allá Vamos allá Ahí estamos Es que esto está Ha puesto todo milimetrado Ahí ya no Me ha puesto la vida A que ya no Maldita sea este nivel Este nivel me va a desesperar Me va a desesperar Espérate, espérate Reseteamos Que estaba Estaba rascándome el labio No va a pegar mi cara ahí a tope Vámonos Vale, este nivel me está gustando Me gustan estos niveles que hay que correr En plan ahí a la desesperada Ya sabéis los nervios que yo gasto Así que me mola un huevo Hacer estas cosas Vamos Ahora ya es inexplorado para mí Vamos Muy bien No sé qué coño me encontraré ¿Pero qué hago con mi puta vida? Pensaba que venía aquí otra parte Vamos allá Vamos allá Salto aquí, salto Salto, salto, salto No sé qué coño me encontraré Madre del amor hermoso Dios mío chicos Eso ya lo hago bastante bien Salvo la parte de los pou Los pou, perdón Los bloque pou Esta parte Esta parte me mata Pero si es que no me hace caso No salta tío Ay Se estoy llena de superácula esta mierda Los bloques Lo hago todo perfecto Menos la parte de los bloques Es que esos bloques tío Para mí Son imposibles Es que Es que no Es que no Pero que gilipollas soy ¿Cómo puedo ser tan hija de puta? No, 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 no remix, pero es que no puedo evitarlo pero es que ¿por qué ha saltado tanto? que divertido y que diversión la, 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 la la, 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 la si es que me hace gracia porque antes pasaba de ahí perfectamente, he pasado como tres veces así, dos veces no lo sé, y ahora es que no paso, no paso esta parte madre mía Sakura pero es que no me responde tío, le doy a saltar y sigue me cago en todo mi puta vida venga, hostia venga, vamos, vamos venga, se puede, tío, se puede, se puede y lo sé yo, que se puede porque sí, porque no se puede no vamos venga, esta, esta es tío me cago en tu mi puta vida hostia aquí hay más mis niveles de estrés ahora mismo están por las puñeteras nubes no perdí tiempo no sé yo si me da tiempo o ya vamos vamos hostia la puta de los cojones vamos vamos no pasa por ahí niña tío, este puto juego es imposible esta fase es imposible es que no es que no me quedan 20 segundos me quieres explicar dónde se coge esta llave y esa llave o sea a ver yo he llegado ahí es que no he visto que nadie tenga la llave es el caso nadie vale ahí está ahí está ahí está vale vale ya sé dónde está la llave ya sé dónde está la llave ok pues esperemos que que esa que después de esa puerta no haya nada más porque llego con 20 segundos y yo creo que vamos no 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 si no lo hago rápido esto es chunguísimo eh que voy con la llave que voy con la llave oh my god pues vamos vamos yo puedo tío yo puedo yo puedo esta parte no es tan difícil Lina no es tan difícil tienes que saltar en el puto borde de los ladrillos loco vamos vamos en el borde en el borde en el borde en el borde ahí estamos ahí estamos vale vale ahí estamos caigo vamos 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 dale estoy hasta mareada tío pues he estado a punto eh de caer vamos vamos ahí estamos entro y que me encuentro no pero entro gilipollas vamos por aquí ok vale tengo que ir con pitch vale si hombre lo intento una vez más y si no lo consigo lo dejamos por aquí tío porque no puedo estar 10 años en un nivel loco ya no ya no ya no que no que no que no que no me niego a repetirlo una vez más me niego me niego me niego Sakura has podido conmigo has podido has podido con mi paciencia os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar a ver si se ve bien 35 minutos no se ve bien pero bueno 35 minutos intentando el nivel 35 35 minutos no puedo con ese nivel vale Ernesto Amadeo Chenol Milán me ha dicho pues estos son mis niveles son facilitos pero me traen mucha nostalgia ya que los creé nada más salió el juego suerte pues ahí tenéis la id y vamos a darle caña a los niveles bueno al nivel de Ernesto vale ahora se ha puesto la pantalla pequeña esperad ahí estamos ahora eh no parece claro lo que parece lo que parece no es lo que es voy a intentar hacerlo saltando tal cual voy a coger esto el helicupa pero no esto es como los muelles voy a hacerlo saltando por las tortugas porque yo creo que va a ser mejor a la larga tirotituri 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 no buah pues me ha ayudado el helicupa ole vale perfecto no sé si eso ah ya vale pues entonces vamos a jugar otro nivel más porque si es verdad que ha sido facilito pero es lo que tú dices trae nostalgia porque como son los primeros que creas ahí probando y todo son la leche muchas gracias Ernesto de verdad vale rubycrack me ha dicho juégalo porfa y me ha puesto el nivel está aquí para picar te amo buah yo sí que os amo enteramente chicos muchas gracias de verdad por todo el apoyo que dais a las series y demás vale vamos a ver para qué hace falta llave vamos a ver si aquí alrededor hay algo cualquier cosita nada lo sabía es que lo sabía creedme que lo sabía creedme que lo sabía se notaba muchísimo vale ahí estamos y aquí probablemente también haya si es que las cosas troll ya me las conozco ya me las conozco están demasiado listas vale ok vamos por la tubería vale y ahí pone picar supongo ¿no? que guay tío me gusta esto me recuerda un poco a a Yoshi Aisland cuando coges un muelle a veces para coger cosas y las monedas rojas me recuerda un montón vale aquí tenemos otra tenemos ya la llave y aquí hay una carita con un corazón y aquí hay un bloque Pou ¿no puedo escogerlo? claro que sí vale pues nos vamos por aquí mismo y aquí hay un Yoshi con ¿en serio? ¿en serio tío? ¡loco! esto no lo había visto antes voy a ver lo que es si puedo claro vale bueno Ina si lo haces bien guay vale hacemos así es un champi no esa es mi vida así es mi vida vale nada vámonos para arriba y hacemos eso cogemos el bloque Pou por si acaso y voy a ver lo que hay aquí es que me da es que si cojo eso luego no voy a poder subir es que está tan claro ¿ves tú? estaba estaba clarísimo estaba clarísimo estaba claro estaba claro estaba claro que no se iba a poder subir vale pues voy a abrir la puerta tal cual porque supongo que para algo está eso de la puerta ahora sí que he cogido el champiñón he tenido mucho más cuidado ahora y vamos a volver y una vez volvamos voy a usar la llave aquí veremos a ver si no es troll vale no no es troll no es troll es para pasarse la fase de hecho ¡pumba! pues oye el nivelito ha estado guay ha tenido sus puntos troll pero no ha sido en exceso así que me ha gustado me ha gustado ha sido muy guay ha sido muy 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 guay pues muchísimas gracias Rubén por el nivel ha sido bastante guay y por supuesto a todos los que me paso el nivel les doy su estrellita porque se lo curran mucho así que Shakura también se me ha currado mucho con ese nivel lo que pasa es que no he podido con ese nivel ha sido imposible y lo vamos a dejar por aquí porque me marca que llevo 43 minutos no sé en cuánto se quedará este episodio por ese nivel del principio así que espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente ¡hasta luego!